La cumbia de mi barrio La cumbia de mi barrio La cumbia de mi barrio Vamos a gozar La cumbia de mi barrio Vamos a bailar La cumbia de mi barrio Vamos a gozar Todos los vatos locos De esta fiesta llegarán Porque el grupo ha tentado Este ritmo tocará La cumbia de mi barrio Vamos a bailar La cumbia de mi barrio Vamos a gozar La cumbia de mi barrio Vamos a bailar La cumbia de mi barrio Vamos a gozar Hay gente de Durango Zacatecas, Michoacán Hay gente de Durango Zacatecas, Michoacán Hay gente de Durango Zacatecas, Michoacán Hay gente de Durango Vamos a bailar, la tumba de mi barrio Vamos a gozar Todos los vatos locos esta fiesta llegará Porque el grupo atentado este ritmo tocará Todos los vatos locos esta fiesta llegará Porque el grupo atentado este ritmo tocará La cumbia de mi barrio vamos a bailar La cumbia de mi barrio vamos a gozar La cumbia de mi barrio vamos a bailar La cumbia de mi barrio vamos a gozar